Alan Tache recordó su paso por La Academia, programa que ahora es conducido por Yajir y le manda mensaje a Ricardo Salinas Pliego. Este domingo 19 de junio, Alan Tache se sinceró con Jordi Rosado en su canal de YouTube y habló sobre su paso como conductor de La Academia. En la entrevista, Tache reveló secretos del reality de canto que tal vez los fans no sabían, pues recordemos que él fue el conductor de La Primera Generación hace ya 20 años, siendo ésta un suceso en la televisión mexicana. Alan comenzó diciendo que su trabajo como conductor fue más complicado en aquella época, pues hacía algunas cosas de memoria y algunas veces con el chícharo, por lo que el sobre del eliminado estaba en blanco realmente y el productor se lo comunicaba totalmente en directo a través del aparato, para hacer más emoción, pues además no ocupaba el prompter. Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo no había prompter ni nada. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real a mí no me decían nada, así que yo no sabía quién iba a salir, entonces estaba igual que todos los televidentes, confesó. Sin embargo, en una ocasión el entonces productor del reality olvidó decirle el nombre en cuestión, lo que lo puso en aprietos, mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó. Ese ha sido el programa más aterrador de mi vida. Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho entonces el C. Dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos. Contó ahora divertido. Alan resaltó que el productor le pidió disculpas por ello y recordó que ensayaban alrededor de 25 veces. Para ensayar en cada show, ahí te das cuenta la calidad y por eso funcionó. Siguiendo con el tema del reality, dijo, todo en la academia era real. Lo único que yo te podría decir que si alargamos una vez una semana fue que no queríamos que saliera alguien y entonces inventamos. No sé si se acuerdan una cuestión que entró Javier a la torre, creo que fue y me paró el programa antes de decir el nombre, pero de ahí en fuera siempre fue real. Finalmente, Alan dijo por qué terminó su relación con TV Azteca. Estuve 13, 14 años en TV Azteca. El problema fue que de repente por unas cuestiones de contrato, no conmigo. Yo ya era parte de la compañía de Giorgio Arezu. El problema fue que nos vamos a Miami y nos entrevista. Abraham Sabludowski y nos dice, oye, ¿qué pasó? Y ahí Giorgio comete un error garrafal que habla mal de Ricardo Salinas Pliego, pero habla mal, fuerte. Y dice unas cosas que dije, ya valió madre. Y a partir de ahí nos cayeron demandas por cielo, mar y tierra y yo decía, perdón, no dije nada. Y fue una crisis. Luego yo no podía pisar México, mi pasaporte estaba bloqueado, como criminal. En la demanda ellos argumentaban en su momento que era penal. A propósito de esta historia, Alan aprovechó para mandar un mensaje a Salinas Pliego y dijo, siempre me quedé con esas ganas de ofrecerle una disculpa por no despedirme, por no agradecerle lo que hizo por mí. Siempre se me quedó eso hasta el día de hoy de decirle, discúlpeme. Porque de verdad que la relación que teníamos los dos era increíble y por esta situación sucede esto y nunca más supe de él, concluyó.